Buenos días, soy Mayayo para carrerasdemontana.com y quería presentaros cuatro novedades para invierno de Salomon para mi gusto, quizá las cuatro más interesantes, cada una en su estilo completamente distintas unas de otras para correr en pistas y senderos fáciles correr rápido a ritmos ágiles, Sense Ride aquí tenéis, os las he puesto para que podáis ver cubierta y suela en cada una de las cuatro luego las explico en detalle su hermana, para correr rápido en barro y terrenos blandos y mojados tenemos la Speed Cross Pro 2 como sabéis hay otra versión de Speed Cross que es la popular esta sería la Elite, igual que la Sense Ride es polivalente para el popular para correr, si vamos sendero y terreno fácil, mojado, barro siguiente, hielo y nieve, claro, estamos en invierno para hielo y nieve, la Speed Spike cuya principal razón distintiva son 15 clavos que podéis ver aquí, están colocados en la suela luego os los enseño todo en detalle y es un cambio importante porque hasta ahora Salomon básicamente lo que tenía era una Speed Cross con clavos se llamaba Speed Cross Spike ahora si os fijáis la horma es distinta el chasis es distinto y se trata de una zapatilla distinta a la Speed Cross o sea, ya no vale lo de decir es una Speed Cross con clavos es otra cosa y cuarta y última no nos olvidemos de que existe en este mundo mucha gente para la que es más divertido y más disfruto andar en invierno por la montaña que correr por ella y para ellos han hecho la Outpath Gore-Tex que es una zapatilla, lo veréis, de trekking mucho más firme en la torsión y con otros condicionantes completamente distintos podéis apreciar también la suela que está diseñada mucho más al estilo de lo que son las suelas de montaña de Salomon que sus hermanas que son dentro de lo que son las suelas tradicionales de trail así que vamos por la primera la más polivalente Sense Ride es zapatilla para correr ligeros es por terreno fácil, polivalente es más, incluso la puedes llevar al asfalto sin que esté a disgusto esta zapatilla en el asfalto sus números principales pues un precio de 130 euros recomendado peso 275 ligero pero no especialmente ligero un drop de 8, drop intermedio como veis tiene la plataforma de amortiguación Vibe que son las nuevas densidades y retornos de energía que ha hecho la marca con, como veis, dobles densidades y una altura al suelo una amortiguación de 19 delante 27 detrás bastante intermedia es lo habitual en Salomon que suele tener amortiguaciones de 18 a 20 delante la goma es una goma Salomon contra grip y como veis en este caso el taqueado es un taqueado muy limitado no llega ni a 3 milímetros prácticamente es para que se comporte bien en terrenos duros como sabéis taco corto para tener terreno duro taco largo y prominente para terreno blando así pues el resto bueno pues ya sabéis el calcetín la sujeción endofit con el calcetín interno lazado por cable puntera firme plantilla ortolite clásica en la marca es pocas novedades ya entraremos más en detalle con ella en un vídeo solo para ella hoy es presentar la panorámica si no queremos correr en duro sino en blando y queremos correr rápido y ágil bueno pues una zapatilla con un perfil muy afilado como veis es muy estrecha la podéis ver aquí en la comparación y eso que no es ancha la Ray pero como veis es muy muy fina la horma de la Speedcross Pro 2 es para aprovechar a tope la velocidad sobre el barro y como veis destacará por dos cosas muy asociadas bueno tres una lo fina que es con lo cual hay que saber pisar bien suela más estrecha pues lógicamente mejor y mayor precisión en la pisada tienes que tener segundo lógicamente los tacos tacos prominentes de 6 milímetros direccionales y lo que buscamos también es el mayor tacto posible de terreno ahora lo veréis en sus números pero esta zapatilla va pegadita al suelo lógicamente durabilidad poca porque el día que te comes los tacos que además tienen que ser blandos para agarrar bien pues te has comido la zapatilla porque no es que si os fijáis no hay media suela en esta zapatilla prácticamente sus números pues si aquí eran 130 euros 275 gramos en su hermana en este caso es una zapatilla digamos para élite 150 euros es más caro peso 280 gramos ¿por qué? porque realmente lo que más pesa en una zapatilla es la suela es comparativamente entonces aunque lleva menos estructura que la Rai sin embargo como lleva más goma porque los tacos son más prominentes pues acaba pesando un poquito más el resto de variables drop de 8 el mismo que su hermana y diferencia importante la altura al suelo en este caso queremos sentir el suelo al máximo y lo que han hecho desde la marca es ponernos apenas los 12 milímetros delante 20 de perdón 28 detrás 20 delante 28 detrás contando ojo con los tacos ya sabéis que en el momento que te comas los tacos te has comido media zapatilla vamos con la tercera correr en nieve o hielo con la Speed Spike ahí la tenéis zapatilla nueva diseño nuevo antes lo que hacían era ponerle estos clavos a la suela de la Speed Cross ahora cambia ¿por qué? básicamente porque en nieve o hielo no es tan importante esa máxima velocidad sino la tracción entonces es una suela más ancha bastante más ancha que la de Speed Cross lo cual nos va a dar más estabilidad y el chasis es más rígido y está más reforzado para que no patinemos en caso de encontrarnos con una plancha de hielo donde la única tracción que tengamos sean nuestros clavos si el agarre que te dan los clavos te ayuda un bastidor firme pues mejor más difíciles que un bastidor blandito como las Speed Cross como veis viene también con membrana en este caso la membrana de Salomon Clima Shield porque lógicamente esta zapatilla la vamos a usar cuando haya nieve no la vamos a usar en seco sus números bueno pues estamos hablando de una zapatilla cara son 170 euros muy específica recordaros que hay tres soluciones para correr sobre nieve y hielo dependiendo una clavos fijos dos clavos de quita y pon como hacen los italianos de la esportiva o con otras marcas que podemos atornillar a la suela siempre como os fijáis atornillarla a los tacos no a la parte de dentro porque aquí corres el riesgo de perforar la suela se atornilla al taco y por supuesto el crampón en este caso 170 euros 305 gramos lógicamente es mucho más ligero que si usamos las otras dos soluciones un drop de 6 más pegados al suelo y vamos a tener delante 18 milímetros detrás 24 milímetros obviamente dentro de lo que son las coordenadas habituales en Salom y si os fijáis de nuevo vuelven a reforzar mucho la sujeción y la estabilidad tanto detrás con un talón muy reforzado muy firme como en el antepié con un abrazo muy intensivo y la última zapatilla de trekking muy bonita es el diseño muy agradable es outpath vortex la membrana aquí sí es membrana goretex ahora es que en el otro caso era membrana de Salomon propietaria y si os fijáis la suela es completamente distinta las otras tres tenían un diseño de suela de trail para correr y aquí tenemos un diseño de montaña a montaña lo que no se ve en el vídeo pero podéis notar en la tienda si la cogéis así es a la torsión longitudinal y transversal longitudinal de adelante atrás transversal de izquierda derecha es que es un bastidor mucho más firme lleva mucho más refuerzo interno porque lógicamente en montaña lo que queremos es que hagamos el apoyo como lo hagamos la zapatilla sea firme y nos dé confianza no queremos que la transición de apoyo a despegue sea especialmente rápida no es importante pero lo que no puede hacer es patinar entonces bueno vemos una zapatilla con un tejido mucho más firme mucho más duro que sus hermanas pero que mantiene digamos las cosas clásicas de Salomón sus números bueno pues hablamos de una zapatilla que cuesta 160 euros que pesa 335 gramos la más pesada de todas lógico porque si vamos a andar cada gramo no vale no es tan importante como la firmeza y la la solidez que nos transmita el drop también es el más grande de todas 11 milímetros si estamos andando lo que queremos es que nos proteja del golpe de talón es tan habitual y como veis tiene un talón muy reforzado muy gruesa la amortiguación aquí y el tacto al suelo lógicamente si estamos andando no nos importa mucho la amortiguación el golpeo no va a ser tan violento como al correr pero si queremos tener mucho tacto entonces tenemos delante es apenas 6 milímetros detrás 17 es la zapatilla más baja y pegada al suelo de las 4 que hemos visto probablemente así que ya veis 4 opciones para el invierno con Salomon que yo creo que podemos destacar cada uno en su estilo correr ligero y rápido siendo un popular en terreno duro pistas y senderos fáciles sense ride correr ligero y rápido siendo un tío de cabeza del pelotón en terreno blando barro y agua speed cross pro 2 correr en nieve o hielo con firmeza con garantía con 15 clavos en la suela que no te dejen nunca patinar la speed spike nueva y andar en la montaña en invierno bien protegido y arropado con tu membrana de Gore-Tex con la Salomon Outpath Gore-Tex así que ahora iremos probando a fondo cada una de las 4 y compartiendo resultados como siempre en carrerasdemontana.com gracias por la atención hasta la próxima